Gracias, Amaris. Y chicos, bueno, ahora tenemos algo muy importante, un tema con Edwak Agua, quien nos va a hablar sobre las recomendaciones para mantener el sistema inmune en contra del coronavirus. Adelante, bienvenido. Coméntenos sobre esas recomendaciones. Buenos días, mucho gusto, muchas gracias a la gente que sintoniza Telegrama, Gitarme. Bien, estamos en una crisis mayor. Nunca el ser humano ha experimentado tal problema. No solo es un problema económico, social o político. Es la primera vez que tenemos la oportunidad para saber en cuál dirección queremos ir después. En mi especialidad, que es la quiroprática, hace más de 120 años que curamos, protegemos, fortalecemos el sistema nervioso de nuestros pacientes de manera natural. Bien, tiene la capacidad de transformar y evolucionar el sistema de salud. Bien, si miramos el sistema de salud, sabemos que tenemos muchos problemas. La evolución de la obesidad, del diabetes en el mundo, se incrementa cada día más. En Ecuador, por ejemplo, hoy día tenemos un ecuatoriano sobre 10 que tiene diabetes. La previsión de la Organización Mundial de la Salud es un ecuatoriano sobre 2 en 2050, si no cambiamos nada. Eduardo, por ejemplo, el tema del estrés también involucra mucho a que la gente pueda tener ese tipo de malestares. ¿Cuáles son los ejercicios quiroprácticos que se pueden realizar cuando una persona sufre de estrés? Bien, entonces ahora necesito explicar cómo está conectado el sistema inmunológico al sistema nervioso. Eso es la quiroprática que se encarga de detectar y corregir la desviación que puede tener la columna vertebral. Eso está influenciando, está haciendo mucho desgaste en la salud de la persona y hay veces podemos ver dolor, podemos ver que las personas experimentan estrés. Hoy día que estamos en aislamiento en la casa, claro que el sistema nervioso, su sistema nervioso, hay mucha probabilidad que tiene los hombros que se contractan y que los músculos del cuello se contractan. Si está haciendo eso, claro que puede experimentar estrés. En la página Facebook de Quiro Cuenca, uuirocuenca.ecuador, puede ver los videos que he hecho sobre ejercicios específicos para aliviar la tensión que tiene ahora que está en aislamiento en la casa para bajar su nivel de estrés. El estrés es una, hay tres tipos de estrés, un estrés emocional, un estrés químico y un estrés físico. Los tres están conectados con el químico al medio, ¿listo? Si está experimentando pensamientos brumosos, eso está haciendo que el sistema simpático, que es un sistema autónomo del sistema nervioso, se incrementa y va a liberar más noradrenalina y adrenalina. Son moléculas que van a aumentar el ritmo de su corazón para correr cuando hay un peligro, hay algo importante que necesitamos estar bien enfocado. Es el sistema de estrés del cuerpo que va a aumentar sus moléculas. Entonces, después va a ser desgaste si este nivel de noradrenalina queda demasiado tiempo en el cuerpo. Eso va a aumentar la probabilidad que tiene dolor o que tiene dolor de cabeza, por ejemplo, o pensamientos bien abrumados. Entonces, ¿qué hacer, por ejemplo, para fortalecer el sistema inmune, por ejemplo, en los adultos mayores? ¿Qué deberíamos hacer aquí? Bien, entonces, de cuidar su postura cuando estamos sentados, cuando estamos acostados, todo eso va a ayudar los nervios. Sabe que el sistema nervioso fluye desde el cerebro a través de la médula espinal y después todos los nervios espinales que salen entre cada vértebra. Si las vértebras están comprimidas, ¿ok? Los nervios que están acá no pueden dar toda la información y ahí viene más problema. Para ayudar eso, de hacer los ejercicios diarios, eso van a ayudar. Por ejemplo, un ejercicio simple es de poner la cabeza de lado y de estirarse. Eso no solo van a estirar los músculos gordos que tenemos acá, que pueden levantar el hombro, pero los pequeños músculos que están entre cada vértebra. Son pequeños músculos, pero muy importante de aliviar, ¿listo? El otro lado puede hacer eso, ¿listo? Esos son ejercicios que pueden mirar con más detalles en la página Facebook. ¿Alguna recomendación, Eduardo, justamente para los amigos televidentes que están sufriendo estos malestares o dolencias por el tema de la cuarentena? Listo. Bien, entonces, otra vez, el sistema nervioso es la llave que controla todo en el cuerpo, que controla los músculos, pero también los órganos, cada tejido, cada célula. En cada microsegundo que estoy hablando ahora, mi corazón está latiendo, mis pulmones están respirando. Eso no necesito de pensar a eso, ¿verdad? ¿Listo? Eso es automático, autónomo. Este sistema nervioso es muy importante de cuidarlo. También, cada microsegundo, el cuerpo regenera las células, ¿ok? Si comemos mal, si comemos comida frita, si comemos todo lo que no puede estar asimilar bien por el cuerpo, la grasa trans con la comida frita, con la comida industrializada y todo eso, tiene un impacto en la salud de la persona, pero también en el futuro de nuestro planeta. Entonces, necesitamos cuidar para nosotros, pero también para la generación siguiente. ¿Qué queremos para el futuro? Si queremos continuar a vivir en un planeta que cada día se desgasta más, o si queremos cuidar a nuestro futuro, eso es pequeñas cosas que podemos hacer, ya río, para mejorar nuestra salud y después la salud de nuestros niños. Bueno, queremos agradecer muchísimo esta valiosa información, así que están todas las recomendaciones clarísimas para la gente que tiene estos malestares. Vamos a dar paso entonces a María Mercedes con más información.